¿Cómo afecta la incontinencia a la enfermedad? Los pacientes y cómo afecta a la vejiga los pacientes que tienen prolapso. Esta unidad nos va a permitir crecer y tener una mejor calidad asistencial para nuestros pacientes con problemas de suelo pélvico. En esta sala lo que hacemos es diagnóstico funcional urológico y lo que vamos a ver es cómo funciona la vejiga de los pacientes que tienen problemas de suelo pélvico. En función de lo que obtengamos, de los resultados que obtengamos en este estudio, lo que vamos a determinar es qué tipo de tratamiento es el tratamiento más adecuado para cada paciente. La incontinencia es un problema de salud muy prevalente que afecta casi a un 35% de la población y eso afecta mucho a la calidad de vida de los pacientes. Hace que los pacientes tengan problemas de higiene, problemas de... a veces genera un problema de vergüenza que hace que se limite su actividad social y su calidad de vida. El tratamiento es fundamental. Ninguna paciente debería quedarse en su casa teniendo incontinencia urinaria sin antes consultarla. El tratamiento es fundamental.